Nuestro invitado nació en Sagún, Córdoba. Desde muy pequeño estuvo en contacto con los medios de comunicación y también con el teatro. Ama el campo y aunque comenzó estudiando periodismo, la actuación lo llevó a ser parte de producciones importantísimas como Hombres de Honor, La Costeña y el Cachaco, Dónde está Elisa, La Selección, Diomedes Díaz, El Cacique de la Junta, entre muchas otras. Efraín Otero es un más reciente personaje en El Tesoro, así que lo recibimos con un bravísimo a Carlos Vergara. Y en cuanto a ese muchachito Santiago, puedes seguirlo viendo sin que yo esté controlándote ni vigilándote, porque yo confío en ti, ¿oíste? Y porque también sé que te vas a comportar a la altura basada en los principios que te hemos incurrido. ¡Bravo! La última vez que estuvimos aquí con el tema de Diomedes Díaz y todo esto. Es otra persona, ¿eh? Es otro costeño diferente. Un poco, esa es la idea. ¿Es otro ser humano? Sí, 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 sí. ¿Cómo se despoja un actor de un personaje tan fuerte como el de Diomedes para entrar en este tono cálido, de principios, de valores? ¿Cómo se hace eso? Es un misterio para mí. Pues yo no sé todavía cómo lo hago. No, no, pues metiéndose en la piel de este otro personaje, me parece que Efraín Otero es completamente distinto a lo que era Rafael María y eso me ha permitido explorar otro tipo de sentimientos, de emociones. Igual tienen una cosa que creo yo que los une y es la pasión, el amor por su familia. Creo que hay unos puntos de encuentro, pero desde el inicio me propuse hacer un personaje que no se pareciera, digamos, ni físicamente nada de eso a Rafael María. ¿Cómo te has sentido tú, Carlitos, estando en esta novela con tinte de comedia y todo esto? ¿Se sale un poco de lo que venías haciendo también? Sabroseado, como decimos en la voz. Pacaneado. Sí, sí, sí. Ahora, Efraín no lleva como esa línea del humor, digamos la parte seria, por eso es tan complejo concentrarme con estos compañeros que mamán gallo todo el tiempo y salen con unas vainas, a uno le toca hacer un esfuerzo. ¿Sobre todo quién? Lorna y Julio. ¿Y Julito Pachón? Sí, con Julito. Mucho voltaje. Sí, claro, ellos salen, marcan una vaina y en la escena sale con otra cosa que es muy chistosa y yo tengo que hacerme el serio y tragarme la enterito y nada, nada, nada. Pero yo en teatro he hecho comedia, en televisión casi nunca he hecho comedia. Esto estoy ahí como acercándome, digamos, el personaje, me parece bacano, es otra cosa. Es bueno preparar la escena, ensayarla, pasar la letra, como decimos nosotros, pero también es bueno dejar un porcentaje de sorpresa que el otro no sepa para que en el momento haya una reacción completamente orgánica. Claro, y eso pasa en la novela y cuando estamos en eso, Julio sale con unas vainas que a mí me dan mucha risa, entonces me toca aguantarme, tú no me imaginas como para no hacer, cuando vean una escena así como... Y tú eres en serio. Sí, claro, no me puedo. No puedo rir. Bueno, uno de tus compañeros te envió un mensajito que queremos compartir hoy con los televidentes. Caray, sí. Sí, por aquí está. A verlo. Este es un saludo para mi compadre, Carlos Pecaranuda. Carlitos, un abrazo muy especial. Para mí ha sido un gran placer compartir escena con su merced. Creo que con el tesoro nos dimos cuenta que más allá de encontrar unos buenos compañeros, encontramos una familia. Nada, mi gratitud y mi respeto, Carlitos. Espero nos encontremos en muchos más proyectos de aquí en adelante. Y nada, para adelante, para adelante. Y métele más salesita a la comida porque su bajito de salsi no aguanta. Agüita peto, agüita peto. Un abrazo, compadre. El Eric, es un bacán, es un bacán. Este grupo es maravilloso. Ahí, como no es tan, tan grande el elenco, pues hemos hecho una llavería con todos, con todos. Y mi personaje se cruza con todas las historias. Entonces, ahí hay muy buenos amigos en la arena. Y termina la novela y siente uno una especie de despecho, ¿no? De tuza. Sí, sí, sí. Porque siente que convive seis, siete meses con uno y de repente al otro día ya no lo ves más. Claro, y tiene uno que hacer el duelo, además. ¿Me entiendes? Porque de alguna manera es dejar una vida. Estás metido en la piel seis, siete, ocho meses, no sé cuánto, y dejas eso y hay que hacerle el duelo a eso. Digamos que en el buen sentido de la palabra porque quedan cosas muy bacanas ahí con la gente, lo que se convive. Es que dura uno once, doce horas diarias, de lunes a sábado viviendo. Esa es tu familia. Lo que hemos dicho siempre, es una familia sin duda. Menos mal, tú estás muy ocupado y arrancas de una vez con nuevos proyectos. Y ya venías trabajando desde hace rato con una película que tienes que hablarnos de ella, tienes que hablarnos de huellas. Sí, bueno, eso es una película que hice en el departamento de Córdoba, yo soy cordobés. Tú eres de Sahagún. Bueno, tengo ahí un lío. ¿Por qué? ¿Te reclaman de muchas partes? Sí, claro, claro, claro. Se pelean en ese lugar de nacimiento. Así me pasa el carito. Sí, sí, dicen que de Montelíano dicen que yo no soy de allá. No, yo nací en Sahagún, pero me llevaron como al mes y medio a un corregimiento que pertenece a Montelíano, que se llama El Anclar. Bueno, después me fui a Planeta Rica a estudiar. Entonces, cuando digo que soy de Planeta Rica, la gente del Anclarse en Berraca o los de Sahagún, entonces soy cordobés. Sí, él es cordobés. Además, la película fue rodada en los escenarios naturales. Hicimos todo el recorrido desde San José de Urea hasta San Antero, San Bernardo del Viento. Es una película que rodamos con propios recursos. La gente de allá se metió en la película. Hicimos como una minga, como una colaboración y escogimos todo el elenco de allá, del departamento de Córdoba. La historia es increíble. Sí, es increíble. ¿Qué pasa cuando el hombre cumple 40 años? Se enloquece. Se enloquece. Y su locura es creerse un niño. ¿Quieren recuperar esa primera infancia que es tan importante? Que es, por ahí va la película y tiene un pasado, algo pasó en su primera infancia que tiene ahí un trauma con eso. Entonces ahí de alguna manera mostramos la importancia de darle una infancia feliz a los niños, ¿me entiendes? Y de cómo a veces los seres humanos por cumplir nuestros sueños dejamos atrás algunos vacíos, como los que son padres, de alguna manera que se van a cumplir su sueño o por el otro lado cuando no cumplen sus sueños y todas las frustraciones se las echan. Claro, por estarlo cuidando usted, por usted no lo logré, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo imágenes de la película. Estas son imágenes del tráiler de la película que aspiramos a estrenar este año. Estamos en eso. Ya la película está lista completamente, color, mezcla, etcétera, etcétera. Ese es el Lan Clark, ¿verdad? ¿Volviste a tu raíz? Sí, es el Lorica.